Las diferencias son pequeñas pero cuesta muchísimo recuperar una diferencia como la que ha conseguido el corredor del conjunto Tinkov-Saxo. Ahí se han agrupado ya Esgedal, Kolovnev e Imanol Erviti. Estaba llegando también Luis Mendes y atención a Valverde que arranca desde lejísimos. Valiente, valiente el corredor murciano. Fíjate que incluso Joaquim ha dejado que sean otros corredores. Y ahí va Alberto Contador que quiere defender ese liderato que tiene en la Vuelta Ciclista España. Dani Moreno, Joaquim Rodríguez. Qué valentía y el cambio de ritmo que ha provocado Alejandro Valverde en el grupo. Y Barguil que está cediendo también Dan Martín. Y está llegando Caruso, yo decía Dani Moreno es Caruso el que está llegando ahora con Joaquim Rodríguez. A Joaquim le ha dejado ahí un poco frío ese cambio de ritmo. Vamos a ver ahí si situamos también a Chris Froome que había hecho un buen trabajo de aproximación. Su equipo y ahí sigue con ese empuje que está poniendo. Bueno, bueno, bueno. Bastante atrás, ¿eh, Froome? Bastante atrás ahí con Robert Gessing. Ahí está el británico que está buscando también su ritmo en esta ascensión. Este más Chávez. Pero cede ya bastante terreno. Ahí reacciona ahora... Sí, Caruso. Caruso, ¿eh? Para mantener el ritmo con esos tres corredores. Con Contador, con Joaquim... Y con Alejandro Valverde, Urán tampoco se encuentra ahí. Vamos a ver si pues Joaquim Rodríguez puede seguir avanzando en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. El triunfo de etapa que parece cada vez más cercano para el hombre que va por delante, Oliver Zauk. Ahí Aru, ¿eh? Aru, atención que también está llegando ahora por detrás. Bueno, lo que me sorprende es la agresividad de Alejandro, ¿eh? Es que es un puerto que hay que tomárselo con calma. O sea, esto es buena señal para él, ¿no? Ahí está, perdón, ahí está Rigoberto. Cuidado ahí a la moto que se estaba enganchando con algún espectador. Y ahí estaba Rigoberto Urán también. Muy, muy valiente Alejandro Valverde. Alberto que ha podido llegar a la rueda del corredor murciano. Aplausos de la gente. Vibran estas duras subidas de la Vuelta Ciclista a España. ¡Aplausos! Ahí ven, ¿eh? Por delante como Zauk tiene ese margen, acercándose al último kilómetro sobre Esgeral. Esa distancia que se ven ahí es que son 20, 30 segundos. Y le ves ahí, pero es que no caminas, ¿eh? Te cuesta muchísimo trabajo llegar, ¿eh? Fíjate qué pedaleo lento y eso que lleva metido todo el desarrollo. Esas rampas que están dejando a todos los corredores realmente una sensación de fragilidad. Ahí está llegando, ¿eh? Ha llegado ya Fabio Anu. Ah, no. Parecía que volvía. Alejandro Valverde. Ahí ha cedido. No, no, aguanta, ¿eh? Aguanta un Caruso que está haciendo una Vuelta a España absolutamente espectacular. Es Caruso, ¿eh? No Dani Moreno, el corredor que se encuentra ahí en ese grupo. Ahí, Warren Barguil, que está tratando de enlazar o llegar a un poquito más cerca del grupo que comanda Alejandro Valverde. Ahí está corredoso, ¿eh? Ahí está corredoso, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Me estaba acordando de Deiro Quintana en el Giro de Italia también. Es que se quedaba, parecía que le cogía o se volvía a quedar. Una de esas etapas que ganó el colombiano en el pasado Giro de Italia. Ahí, fíjate, ¿eh? Acercándose de nuevo Pardilla, Rigoberto, Damiano Caruso, Barguil y Frum, ¿eh? Que está sabiendo encontrar su ritmo en estas estanciones tan duras, estas rampas tan duras de la vuelta. Parece que le hacen daño, que cede, pero luego está manteniendo una constancia increíble. Ahora va Contador. Vamos a ver, cambia el ritmo el corredor madrileño. Ahora ahí trata de seguirle también a Alejandro Valverde. Le está costando un poquito ahora al Murciano, aguantándose todos de pie encima de la bicicleta. Se ha sentado ya Joaquín Rodríguez. ¡Qué espectáculo, qué ataques! Y ahí Joaquín, ¿eh? Que tiene que cambiar el ritmo porque veía que Alejandro no podía llegar. Ha hecho dos esfuerzos muy duros del corredor Murciano del conjunto Movistar. Y ahí llegando a esa zona más dura también ahora Alberto Contador, que va siempre mirando hacia atrás. Sí, Alberto está dando todo en esa aceleración, en ese baile que tiene sobre bicicleta. Joaquín, un poquito, un desarrollo un poquito más pesado, con un pedaleo, mejor dicho, más pesado, va llegando a la altura del mayor rojo. Ahí estamos viendo la distancia de Sauk. Y ahí estamos viendo de nuevo, ¿eh? A los líderes de la Vuelta Ciclista España, o al líder en este caso de la Vuelta Ciclista España. Recuerden en la clasificación general Joaquín Rodríguez, que tiene 15 segundos perdidos con respecto a Chris Froome. Puede ganar algún puesto en la clasificación general. Y ahora una pequeña crisis, ¿eh? Después de esa generosidad, el esfuerzo que ha tenido en la parte inicial de la ascensión, este hombre. Alejandro Valverde se estaba acercando, ¿eh? También, poquito a poco, Chris Froome. Y atención a Esgedal, ¿eh? Que está recortando tiempo con respecto a Oliver Sauk. Y llega también Fabio Aru. Y vuelve Alberto. Ya ha progresado, ¿eh? Por delante de Alejandro Valverde. Así que, contador Joaquín y Fabio Aru, el italiano. Brillante, ¿eh? Brillante. Y Froome, que está llegando prácticamente ya a la rueda de Alejandro Valverde. Está exprimiéndose el italiano Fabio Aru. Tercer clasificado del Giro de Italia. Y, bueno, batiéndose el cobre de una manera increíble en las grandes subidas españolas. Joaquín, con el carácter Serritu serio, concentrado. Ha podido aguantar el envite de Alejandro Valverde, de contador. Y parece que está levantando un poquito el pie que le está permitiendo a Valverde llegar otra vez a la altura. Junto, posiblemente detrás, cerquita, iba Chris Froome. Va a formar un quinteto. 11-12 segundos de diferencia. Tremendo el esfuerzo, ¿eh? De estos corredores en estas rampas que te exprimen al máximo en esta ascensión aquí a la camperona. Ahí llegando a una zona un poquito más cómoda ahora, antes del último repecho, los últimos 500 metros aproximadamente, antes de afrontar el final de la etapa. Qué sufrimiento eso. Bueno, la verdad es que tanto para el que va por delante como para el que va por detrás. Mira, Froome ya ha llegado y está atacando. Froome atacando. Increíble, ¿eh? Cómo se está dosificando que Benz está gestionando en la carrera. Ha superado ahí a Alejandro Valverde que sigue sufriendo. Aru se queda. Y Aru empieza a sufrir, efectivamente. Aquí todo el mundo calcula. Es muy difícil saber hasta dónde se puede llegar, ¿eh? Con rampas tan duras como esta. Cómo sufre Aru. Cómo aguanta también el italiano y el que se está quedando ya bastante es Alejandro Valverde. Vamos a ver. Tiene un minuto de ventaja respecto a Chris Froome. Pero este tramo final es muy, muy exigente. Bueno, me está sorprendiendo absolutamente a mi Froome, ¿eh? Sí, por la sensación esa que, bueno, es un poquito la pauta que a veces necesita. Puertos más largos donde pueda dosificar mejor el esfuerzo para luego... Yo creo que el ataque de Alberto ha sido también para ver si le eliminaba, ¿eh? Ahora se está encontrando ahí con un rival duro de nuevo el madrileño. Bravo, ¿eh? Bravo por el corredor británico del conjunto Sky que está aportando, ¿eh? Esa profesionalidad y esa calidad también a la Vuelta Teclista España. Tras Valverde que pierde ya 8-10 segundos. Es muy poco tiempo, pero cuesta mucho recorrerle. Y además ahí se ha encontrado con Luis León, que yo creo que sí puede también... Ah, pues ahí eres tú mismo. Mejor no picarte, es hacer tu esfuerzo, tener esa referencia. Fíjate cómo esta rampa... Dureza, dureza de nuevo, ¿eh? 24% en la zona del 24. Dureza extrema de nuevo ahí. Ahí viene a Esgeral, que poquito a poco se va acercando. Le quedan 300 metros tan solo. Pero tiene huevo, yo creo que gana, ¿eh? Esas imágenes siempre que engañan un poquito, ¿eh? Desde las cámaras fijas ya de la línea de meta, busca ahí la referencia. Ah, no. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que le va a dar un susto a Oliver Dao. Le da, pero de verdad, el bueno. Vaya cambio de ritmo de Raider Esgeral. Va a volver a ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a España. Qué nivelón de etapa, ¿eh, Pedro? Qué nivelón de etapa aquí en la camperona. Casi parece que sonríe Esgeral, viendo que va a encontrar el triunfo. Sí, sí, sonríe, ¿eh? Increíble. Con el esfuerzo que está haciendo el corredor canadiense del conjunto Garmin. Parecía que tenía la victoria ya Oliver Zau. Y al final se la va a llevar el canadiense. Un auténtico sufridor, ese sufrimiento agónico que marca tantas veces en su pedaleo. Pero ha visto debilidad en su rival y ha aprovechado en esa aceleración y humillarle. Cerquita de meta, quitarle la victoria. Gran vuelta la que está haciendo Raider Esgeral y qué cerquita se ha quedado de la gloria Oliver Zau. Tremendo, ¿eh? También el golpe que ha recibido. Y ahí va Froome. Atención, ataque de Froome. Alberto que quiere reaccionar, pero está abriendo un poquito de hueco, Chris Froome. Sí, están llegando. Ya estás en la zona del descansito y 500 metros. ¿Cómo se están exprimiendo? ¿Cómo sufre Joaquim? Que busca con la mirada si llega alguien por detrás. Tremendo esfuerzo, el de todos los corredores hoy. Ahí llega Emmanuel Erbiti, ahora 29 segundos. Y ahí se va Chris Froome. Atención, crisis para Alberto. Queda muy poquito para el final, pero se está marchando el británico. Increíble la subida que está haciendo. 500 metros, ¿eh? Cuidado que eso es terreno y queda terreno duro. Ahí llega Aru, llega Joaquim. Alan Hansen se aparta. Está a 1'20 de Alberto Contador. El árbol, ¿eh? Que está intentando reaccionar también y ha buscado una rueda él, el corredor español. El líder de esta vuelta, ciclista España. Yo creo que han empezado muy agresivos y al final esos ataques durísimos de Alejandro Valverde, al cual casi muchas veces es obligado, tenía que responder el líder. Está pasando factura a Alberto. Qué cara de sufrimiento, ¿eh? Para Joaquim, buscando ahí la referencia de la llegada. Es tremendo este final. Tremendo. Aru, Contador. Joaquim, unos metros de ventaja. Ahí pasando bajo la pancarta o al lado de la pancarta de los últimos 300. También el corredor británico. Valverde no ha terminado. Ahí está, cerca. Están todos cerquitas. Lo que pasa, si tenía 20 segundos perdidos, se le va a meter otros 20 segundos o 25. Yo creo que esto está siendo una sorpresa. Ahora intenta reaccionar también Joaquim Rodríguez. Intenta marcharse un poquito el corredor catalán. No quiere perder su rueda. Alberto Contador y sufre, sufre. Fabio Aru, el ganador en Alalar. Vaya cambio de ritmo ahora de Joaquim, que está intentando llegar hasta la rueda de Chris Froome. Qué espectáculo, ¿eh? Cómo sufren, cómo llevan al límite sus cuerpos los corredores. Hay Aru, que no quiere perder prácticamente nada. Ahí Joaquim con Alberto, que parecía que estaban ya a rueda de Froome, pero se está batiendo, ¿eh? Se está batiendo el británico. Últimos 100 metros. Llegan al final. Ah, no, Alberto ha tenido que ceder. Alberto cede, Alberto cede. Alberto cede y se le van a escapar algunos segundos y cambia el ritmo Froome. Impresionante. Duelo Tour en la vuelta. Va a entrar el mejor de los favoritos, Chris Froome. Yo creo que ahí no le van a dar quizá un segundo a... 1-2 segundos a Joaquim. Vamos a ver. Ahí con Juan Martínez de Oliver, también ayudando al madrileño a cruzar esta línea de meta. Y ahí viene ahora ya Alejandro Valverde, que ha sido muy valiente desde el arranque. Y al final se le va a escapar un poquito más seguro de lo que hubiera deseado aquí en la línea de meta. Casi 30 segundos, ¿eh? Se le han escapado al corredor murciano respecto a Chris Froome. Estaba Roberto la Iseca también para ayudarle a finalizar la etapa. Llegarán Martin, Adam Hansen. Bueno, exprimiéndose al límite de todos los corredores ante la dureza de esta rampa. Ahí tienen Eschedal, Zauk, Erbiti, Kolovnevi, Ruiz Mendes, quinto en la etapa. Y Froome décimo en la etapa. Ha sido el mejor de los hombres de la general y, como decíamos, es la primera vez que ha estado por delante de los otros. Yo creo que esto, Pedro, va a obligar a alguna reflexión también por parte de todo el mundo. Y no olvidemos que este es el final, al final es el primero de los tres esfuerzos. Es decir, que mañana viene Covadonga y pasado mañana Farrapona en una etapa que tiene el final de la etapa. Alberto Contador que mantiene el liderato, recuerden. Y de hecho aumenta diferencia con Valverde que le deja 42 segundos. Pero se acerca un poquito Froome que se ha colocado a 1'23. Purito 1'29, Urana 2'07, Árbados 15 y Samuel Sánchez a 3 minutos y 26 segundos. El corredor asturiano que es séptimo ahora en la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que entre los hombres importantes que han fallado en esa clasificación, Rigoberto Urán principalmente, Samu también. Pero yo creo que Samu tiene que correr así, está obligado. Los años no pasan en Valde y va todo el día con la calculadora y tal vez una subida demasiado explosiva para las condiciones.